¡Vamos! Acá estamos en el gran día, pocos momentos de verdad son tan importantes, tan llenos de energía como la previa a la final de la Copa del Mundo, ¿sí? Acá estamos, Qatar hoy levante el telón al próximo campeón. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el Luceil Stadium. Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes con ustedes, en vivo y en directo, vía satélite, desde el Luceil Stadium, para vivir la gran final del Mundial de la FIFA 2022. Este partido no se lo pueden perder, llamen a todos, a la abuela, a la tía, al primo, llamen a todo el vecindario, a poco de arrancar y será inolvidable. ¡Argentina enfrentará a Inglaterra! Y bueno, Fernando, ya se termina todo, ¿eh? Lo hecho hasta acá, hecho está. Que ha sido bueno, que ha sido malo, pero han llegado a la final. Y la final de un Mundial hay que ganarla. Lástima de todos, Fernando. El último partido de esta Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022. Estos son los 11 titulares del albiceleste, así sale Argentina. En el arco estará Emiliano Martínez, Lisandro Martínez. Trabajará junto a Romero en el centro de la saga. Y arriba Julián Álvarez. Formará con Leo Messi para atacar. Vamos a presentar los 11. 13 jugadores que arrancan para Inglaterra. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. John Stones trabajará junto a Harry Maguire, que va muy bien por arriba en la defensa. Jordan Henderson saldrá con Declan Rice en la mitad. Un solo punta, Harry Kane. Hace poco Mario veía un homenaje que le hacían a Gordon Banks en el campo del Stoke City. Hay una estatua de la gran tapada de Gordon Banks al cabezazo de Pelé. Y Pelé dijo, es curioso, que es la primera vez que él estaba en un homenaje en el que también se sentía parte del mismo, parte del homenaje. Pero que era por algo que él no había hecho. Sí, porque no había participado mucho. El cabezazo nada más. Y por un gol que no convirtió. Por Gordon Banks, enorme arquero aquel, ¿no? Inglaterra también se ha caracterizado por tener problemas, quizás en el arco. Porque los arqueros quizás más espectaculares que han tenido han sido extranjeros. Pero así todo, yo creo que lo de Gordon Banks ha sido una cosa excepcional. Bien, ahí con el esfuerzo sigue el juego. Hoy es una de esas citas en las que, como siempre esperemos, Messi cumpla. ¿Qué más se puede decir sobre Messi? A esto llamo yo una posibilidad de gol. ¡Gran salvado de Martínez! Julián Álvarez. ¡Epa! Pase adelante le dijeron. Ahora todos a levantarse a basión para este muchacho. ¡Qué ontajada! Buena pelotamente Messi en el cintro. El tiro de esquina en las manos del arquero. Jordan Henderson. Kane. Ojo con esa pelota que regaló Kane. No les vaya a costar caro. Nahuel Molina. Messi pasa adelante, le extiende la alfombra roja. ¡Lo Messi! ¡Le pegó! ¡Gol! Gol argentino para abrir la final de la Copa del Mundo. Argentina se ilusiona con esto. El título ansiado puede ser. Hoy puede ser. La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá cómo quedó el defensor. Continuamos Argentina. Sigue adelante en la pizarra. Bukayo Saka. Acá se viene Bukayo Saka y puede ser peligroso. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. Le faltó poco para cerrarla. Ahí estaban nomás. Era una gran jugada. Julian Álvarez. Se viene Inglaterra por el costado. Lo buscan a Keane. Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Julian Álvarez. Álvarez con la pelota. Y sí, sí es fuera de juego. Bukayo Saka. Saka, la recibe. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. La verdad que era una gran oportunidad para haber empatado el partido, pero otra vez el arquero frustró el intento. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Kyle Walker. Pelota quieta para Inglaterra. Ese es Keane. Y míralo cómo avanza con la pelota. Marcos Acuña. Buena entrada. Se viene aventurado y sin pedirle permiso a nadie el cuadro inglés. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Se nos va la primera parte con victoria parcial. La Argentina ahora tendrá que analizar cómo gestionar lo que se viene del partido. Que la ventaja es mínima. Sí, perfecto. Pero van ganando un a cero. Supieron manejar el partido. El control de la pelota. Atacaron bien. Pero, señores, queda mucho tiempo por delante todavía. Cuidadito. Sigue ahí con la pelota. Ahí está. Ahí puede ser. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó. Ni dio rebote tampoco. Keane. Se mandó al frente Harry Kane a ver si alguien lo acompaña. Pero no logran seguir con el ataque. Se viene a Argentina por el lateral. Abandona la banda. Se mete por el medio. Ahí la tiene de nuevo. Está en su propia área. Declan Rice. Sacala recibe. Pase adelante, le dijo el defensor. Y el defensor ahora que se queda con la pelota y lo evita el peligro. Ese es Keane. Esta es una entrada salvadora. Final de la primera parte. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento. Ladies and gentlemen, nos ponemos las pilas. Empieza la final de la... Ya ruida la pelota en el segundo tiempo de esta final de la Copa del Mundo. Y consigue dejar la marca atrás. Y excelente lo del defensor que recupera la posesión. Keane. Keane que avanza con la pelota y está invadiendo la zona que le gusta. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Y dale, y dale. Conseguir con la... ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria. Ahí está. Así se siente tocar el cielo con las manos. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y otra vez Messi haciéndose presente en la red. De media distancia sorprende a todo. Y el arquero... Me parece que hasta el arquero está festejando el gol. Y por ahora el marcador está 2 a 0. No. No. Lionel Messi. Hay muchísimo espacio para Inglaterra. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte. Y se lo llevó puesto. ¿Qué le va a hacer? Buena intervención del Canserviro. Se va a producir un cambio en el cuadro inglés. El córner lo juega en el corto. Ahí parte la pelota al área. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Se está animando para irse arriba. Juega Fuden. Árvaro. Ha sido bueno ese corte. Metió el cintro. Regaló la pelota a Inglaterra. Julián Álvarez. Avanza Cuña. Juega. Frena la jugada. Ahí nomás. Kane. Harry Kane en la posesión. gran bloqueo en todo su esplendor el Timo Martín es formidable ahora habrá cambio en la selección de Inglaterra córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán peguen un defensor a mi me parece que la ubicación del arquero era buena pero esa pelota al pegar en un jugador se desvía y queda completamente pagando sigue el partido Inglaterra que puede empatarlo, está chicando distancia hay una gran libertad hay vía libre, autopista abierta para el huevo Acuña y ahí le quedó la pelota además Mount se viene Walker Jordan Henderson Kane juega Foden y ahora es Kane con el balón ojo se estiró con todo y sacó la bocha el Dibu prefiere jugar la pelota corta viene ahí el portiro atento que esto puede ser peligroso juega Foden Sterling para la próxima quitate la chancla papá ahí está de nuevo tiene la pelota Phil Foden que buena atajada córner al corazón del área viene ahí el arquero para sacar el balón y digamos que no fue un tiro preciso Marito la verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia y eso que le dio con alma y vida Enzo Fernández Gonzalo Montiel ahí tiene el Gout la pelota la tiene Messi le pegó Messi ha bloqueado bien el balón ley de ventaja a favor de Inglaterra atento a que se viene la contra Sterling se puede venir el empate puso los guantes manos firmes en la atajada y será que en este córner lo empatan parece que el técnico va a hacer un cambio mueve la pelota en corto para la pelota en área pelota quita para Inglaterra juega en corto una atajada salvadora sí Fernando ese tiro podía haber tirado por el suelo todo lo bueno que hicieron hasta ahora todo preparado para que entre el hombre de refresco el córner que llega al área que mal le ha pegado ese muchacho impresionante ahí le llegó fácil al arquero será que lo empatan con los cinco minutos que quedan sigue el tiqui 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 del reloj Inglaterra está por ahora abajo en la pizarra se les va a terminar fantástico el debut y qué tal si desde el córner lo empatan va la pelota desde el córner a la olla es fácil la pelota tras ese cabezazo pero un peluchito le tiraron ese es Kane ocasión del empate pero ahí el portero se ha tirado con el balón pero el juego continúa perdiendo el partido por uno a cobrar el córner levantó bien Foden pelota que cae directo a los puños del arquero habrá tres minutos de tiempo agregado ole y pase adelante Leandro Paredes lo mese gran tapada una parada de estas levanta la moral del equipo pero la derrota está muy cerca córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán todo terminó en buenas intenciones ahí está finaliza esta copa del mundo y la alegría que se mete en todo el terreno de juego la gloria está bañando este equipo y bueno Fernando han llegado a la final y les ha tocado perder pero llegar también es un logro si Merito pero vos sabés que de los segundos pocos se recuerdan está clarísimo que la atención se la va a llevar el campeón el que ha llegado en el primer lugar y con justa razón además empieza el momento de los festejos pero antes se viene la mejor parte de todas y es así Fernando no sé si será por experiencia pero lo que están viviendo ellos es inolvidable conseguir lo que vinieron a buscar posiblemente la victoria y acá está la copa del mundo para los ganadores de la copa mundial de la FIFA Qatar 2022 increíble Fernández qué emoción la gente está como loca ahora empiezan los festejos en el vestuario en las casas en todo el país y creo que estos festejos van a durar bastante hoy se llevan esta hermosa copa a casa todo el merecimiento es suyo